Bueno, chat, voy a buscar leña y si escucho un silbido, prefiero morirme de frío. Hola YouTube, vamos a jugar a otro juego más de historias basadas en hechos reales, totalmente real. Así que nada, vamos a jugar una vez más, una historia más. Tenés que poner los auriculares fuerte y apagar la luz, sí o sí, porque si no no podés ver el video. Fears to Fatem es un juego de terror psicológico episodico, donde cada episodio desvela una historia corta, narrada por quienes sobrevivieron. Estás jugando el episodio 4, el quinto episodio llegará pronto. Partida nueva. Fears to Fatem, episodio 4. Mirador Iron Bark. Mayo, 12. Hola, me di cuenta que buscabas historias mientras vi un youtuber jugar a Fears to Fatem Carson House. Lo que estoy a punto de contarme sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años. Esto se lo mandaron al creador del juego. Se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación. Pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos. ¿Sabía compartir esta historia? Compartir esta historia en cualquier otro lugar sería una idea tonta porque la gente diría que estaban mintiendo. Mientras escribo esto, esta fue la experiencia más aterradora de mi vida. Soy Jack Nelson. Tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal. Solía ser una vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del Pacífico. Kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal. Tenía un salario que me prendía ayer a fin de mes, pero no me podía permitir lujos como restaurantes, buena ropa, etc. Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre. Esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en ese momento. Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales. No era un problema para mí, ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar. Claro, todo bien hasta ahora, o sea, que está mal. Me despedí un poco y fui a la nueva ubicación. Era un viaje de dos horas. Ok. Estamos en el auto de él, ¿no? Ah, la casa rodante, perfecto. Hermoso lugar, ¿qué puede salir mal? Mensaje. Kylan Nelson. Yo lo te contacto para contarte que fuiste a la Torre 11. Ok, acá le cuentan que se mudó, no sé qué. Desde allí irás a pie, tomé el camino a Gold Creek. Ok, probablemente veas a Bill en la puerta, solo muéstrale tu idea. Es un día espectacular, amigo. Estoy manejando la ruta, con musiquita. O sea, ¿qué puede pasar mal? Estar rodeado de naturaleza me dio felicidad. Claro, él estaba en su mejor momento. Viajando en su casa rodante, boludo. En el bosque me sentí como estar en casa. Kylan Nelson. Recuerdo que en un restaurante pasando por Rosberg tiene la mejor embolesa de la ciudad. Las tenés que probarlas. Realmente podría tener una buena comida antes de comenzar el trabajo. Ok, me dijeron que hay un buen lugar de hamburguesas. Estoy yendo ahí. ¿Será por acá, Chad? Ah, ahí está. ¿Pero estacionamos acá o no? ¿Pero puedo bajar? Ah, ok, ¿puedo bajar? Este es el lugar. Me imagino que tengo que comer, ¿no? Uh, qué hamburguesón, amigo. Es más grande que tu cara. Salí. ¿Qué más? ¿Qué haces? Haceme re raro de mierda. ¿Por dónde se entra? Ah, por el frente, ¿no? Claro. Qué pelotudo. Hermoso lugar. Uy, perdón, nene. Ah, puse un temón. Bienvenido a Twin River Dinner. ¿Cómo estás hoy? Nada mal. Siéntete libre de tomar cualquier hacienda que quieras y estaré contigo. Gracias. ¿Dónde elegimos, Chad? Yo, por experiencia, me sentaría acá. No, cerca de los baños nunca. Vamos acá, vamos acá. A ver qué pido. Buenas noches. Soy Bárbara. ¿Estás listo para pedir? Sí. ¿Qué le gustaría ordenar hoy? ¿Hamburguesa de queso con patatas fritas? ¿Sándwich de pollo grillado con aro de cebolla? ¿Sándwich de...? No, hamburguesa de queso. ¿Le gustaría algo de beber? Una coca grande. Perfecto. ¿Algo más? Eh, no, ya está. Traer la comida tan pronto como esté lista. Solo hoy me necesito algo más. Eh, lo haré. Bien, ¿no? Siempre he tenido la costumbre de ordenar antes de comer. Ok. Uy, estoy meando todo afuera, perdón, eh. Mi mejor habilidad no es mear adentro del inodoro. ¡Nah! Un re-meo hice, amigo. Pero mal. Ok, ¿me lavé las manos? Eh, ¿me lavé las manos? ¿Vieron eso? Soy higiénico, pero hasta en el juego, boludo. Che, bien hasta ahora todo, ¿no? De viaje, comiendo hamburguesa, la ruta, con buena música, un buen meo. ¿Qué más me falta, boludo? Decime, por favor, qué es mi pedido, por favor. Hacédelo, boludo, como que no ves. Porque si no queda como muy óbido que tenés hambre, ¿entendés? Sí, sí. Gracias, Bárbara. Mirá, qué rico, amigo. Oh, mirá este pati. No, espectacular. Qué rico, amigo, me da un hambre esto. Papitas también. Sí. El ketchup, el ketchup. Ponéle ketchup, estúpido. Pará, pará. Primero la comida, después te leo el mensaje. Entonces terminaste yendo, ¿cómo estuvo? Estoy aquí, sigo comiendo. Esto está muy bueno. Sí, tenés razón. Buena recomendación. Bárbara, oíme. Vamos a hacer lo siguiente, Bárbara. ¿Has disfrutado de la comida? Estaba muy buena. ¿Desea algo más? La cuenta. Perfecto, ahora vuelvo. Te lo dije, jeje. Esta comida me recuerda a... Deberías enviarme la receta de cacerola de la que estabas hablando. Puede que tengas la oportunidad de sumergirme en el arte de la cocina, en el nuevo mirador. Claro, tiene que cocinarse ahí arriba, boludo. Wow, sí, estoy camino a casa. ¿Te lo envío en un rato? A ver, ¿cuánto sale la cuentita? Aquí está la cuenta, son 6. ¿Pagar 6? ¿Pagar 6 y 15 de propina? ¿Pagar 6 y 50% de propina? No, chat, pago 6 y le dejo un 15, ¿o no? Propina 15, ya está. Espero que disfrutes el resto del viaje, gracias. Bueno, muy rico todo, ¿eh? Gracias, Bárbara. ¿Saben que tengo miedo de por no darle propina a Bárbara que pase algo con Bárbara? ¿Por qué me da la opción de dar 50% de propina? No sé si estás comiendo la novena hamburguesa del día o comes lento. O las dos. Bueno, seguimos, chat. Nada, es un día maravilloso. ¿Qué puede salir mal de acá, chat? No me da para doblar. Pero la puta madre... 8.02 pm. Oscuro. Claro. Entrando al bosque con un... ¡Cuchá! No, el escenario es espectacular, ¿eh? Quiero incluir la ubicación del parque, pero no quiero a nadie buscando los horrores que vienen esos bosques. Ah, ok, claro, no querés como... Querés contarlo, pero a la vez no. Calculo que es acá, ¿no, chat? No está muy orgulloso de mi conducción. Ah, capaz alguien me chocó. Nah, espectacular como lo clavé, ¿eh? Chicos, ¿será acá? Toma el camino de Gold Creek. Desayunar un par de horas hasta que llegue a tu torre. Ok, esto es Gold Creek. No me gusta esa música, amigo. Gold Creek Trail. Claro, está perfecto. Che, la leí toda, ¿eh? O sea, ahora supuestamente tengo una caminata. Ah, y acá le tengo que dar el documento a alguien. Oh. ¡Ah! Santo cielo, me asustaste. Pensaba que era uno de ellos. Me asustaste, le voy a decir. Un poquito igual. Que Dios se apiade. ¿De quién que Dios se apiade? ¿De qué? ¿Eh? De cualquier manera, ¿puedo ver tu permiso, por favor? Eres Billy, ¿cierto? Silencio. Soy el recién transferido a la torre de vigía. Me indicaron que me reportara aquí. Es correcto, no sabía que estábamos contratando esta temporada. Espera, déjame verificarlo. Te odio, Billy. Billy, te odio, te odio. ¿Vos viste lo que me acabás de hacer, Billy? Hijo de mil put... Oh, colega, estás listo para ir. Estás asignado a la torre de vigía once. Me disculpo por la confusión. Tenía la impresión de que la torre quedaría sin persona por la temporada. Pero aquí están tus llaves. Deja que abre la valla por ti. Sí, Billy. ¿Cómo no? Sería un gusto, hermano. Dado que llegaste tarde, puede que también necesites esta linterna para la larga caminata hasta tu... Hasta tu... Hasta tu mirador. Gracias, Billy. Ten cuidado, toma esto. Bienvenido a Ironbark, colega. Bueno, dicen que han optimizado el software de informes. Han mejorado el sistema de comunicaciones y algunos parches de seguridad muy necesarios. Si es necesario, podés contactar a la torre doce durante tu trabajo, un sujeto bastante agradable. Él será tu contacto más cercano en caso de alguna emergencia. Gracias, Billy. ¡Perdón! ¡Se me escapó! Había dos letras. Solo un consejo. No te alejes media milla o más al norte de tu torre. ¿Por qué? Bosques peligrosos en esa dirección. Lince rojos y osos. Asunto desagradable. De acuerdo. Pensé que intentaba asustarme, pero parecía realmente serio. Bien, tenemos un camino hasta la torre once, ¿no? Que es la que nos dijeron de ir. Dejé mi bolsa en la casa rodante. Pero pará, ¿eso me querés decir que lo tengo que buscar? Va a estar pesado igual llevar el bolso por todo ese lugar, boludo. ¿Mi bolso? Chicos, mi bolso. Acá. Llevo mi bolso, viene la linterna y me voy a laburar. Me voy a trabajar. Qué hijo de puta cómo me asustó Billy, boludo. Como que la agrimí un poco también, eh. Billy. Perfecto. Bueno, chat. ¿Eh? Hay pasos, ¿no? Once, treinta y dos. PM. Tres horas pasaron. ¿Y sigo caminando? Fue una caminata larga y ya empezaba a hacer frío. Torre once. Frecuencia, bueno. ¿Cuánto faltará para llegar? Voy a ir un poco más rápido, ¿no? Caminé supuestamente tres horas, boludo. No hay chance. Vivir en esa torre no era un trabajo glamoroso. Imagina estar aquí solo durante largas semanas. No es para cualquiera. Pero siempre tenía una afición por el aire libre. Oye, te he subido a mi casita por los próximos meses. O semanas. Una vez estarla encima de la torre, tu trabaja a buscar incendios o cualquier cosa fuera de lo común. O sea, ¿ya puedo empezar a trabajar? La cabina se llenó del aroma de la madera, dándome una sensación de comodidad. Ironback Fire Department. Tengo luz, ¿no? Olvídense el del generador primero. Pero la puta madre que te parió. Y me imagino que está abajo el generador, ¿o no? Allá, en el coso de utilidades. Ah, abajo está acá, mirá. Sí, ¿no? Todo perfecto. Ah, hay luz. Bien. Claro, está todo muy oscuro. Bien, si yo toco acá. Eh, exactamente. Tenía que hacer informe para esta noche. Ok, hay que hacer informe para esta noche. Entonces eso acá, ¿no? Me imagino. Uy. Ok, no me acuerdo la paz. El equipo de radio está sobre una mesa de madera. Era mi principal medio de comunicación. Este. Ah, acá está. Acá está la... Eh, recargar el generador. El software. No se puede jugar. Y tengo que llamar a la estación vecina antes de dormir siempre. Entonces la contraseña es Iron Bark 11. Hay como unas reglas de tipo de acá. Eh, no digas nada, no digas nada, no digas nada. Estoy muy bien de aim. Uno más. Nada, me matan, me matan. Perdí. Ok, otro más. Me aburrí. A ver, ¿qué es esto? Consola, service reporting. Esto es lo que tengo que hacer yo, ¿no? Ah. Bienvenido al avanzado software de informe de servicio desarrollado por... ¿Quién es este? Ah, mi torre vecina. Ok, ok. Ok, es mi torre vecina. O sea, el que me va a ayudar a mí también, calculo, ¿no? Entonces eso es todo. ¿Qué? ¿Tu nombre? Jack Nelson. ¿Qué te trae a nuestro paraíso de torres? ¿Salió solo buscando un cambio? Estoy realmente cansado. Solo buscando un cambio, ¿no? Soy un transferido de Iron House. Estoy realmente cansado. ¿Tiene algún incendio? No. ¿Eh? Perdón. La estufa a leña debería estar cerca de la entrada. Enciéndela. Ok. La estufa a leña debería estar cerca de la entrada. Ah. No había leña. No hay leña. El cobertizo debería estar lleno. Eso es lo que Harley hizo. Marley. El empleado que estaba en la vigilancia antes de ti. Ella era una mujer determinada. Como sea, más te vale que encendas ese fuego si quieres quedarte durante la tormenta. La gasolina debería estar en tu cabaña. Pero si no, siempre puedes tomar tus suministros en el cobertizo de almacenamiento. Claro, que es lo que vimos abajo, que estaba ahí. ¿Entonces? Tenía que hacer el informe para esta noche. Pero flaco, no entiendo. ¿Me pidieron que haga lo de coso? Bueno, hago el informe, hago el informe, hago el informe. Bienvenido el avanzado software de servicio desarrollado por Iron Bar. Mide las condiciones meteorológicas con el equipo proporcionado y registre datos precisos que se enviarán al HQ para su evaluación. Ah, ¿tengo que mandar todo esto yo? Bueno. ¿Y cómo mido todo eso entonces? Hay muchas cosas para usar, ¿no? Voy a buscar la leña, chat. Para mí hay que buscar leña. Ay, esos pasos no me gustan, boludo. El ruido de los pasos es muy ruido de pasos, boludo. ¿Esto lo puedo usar? ¿Esto lo llevo? Claro, ahora ya está. Con esto ya estoy. Bueno, voy a llevar esto arriba, ¿no? Bien. Che, ¿los fósforos? No, perdí los fósforos. ¿Son estos? Los fósforos. Ah, claro, pero me falta la nada. No, tiré todo afuera. No creo que se expanda, ¿no? Ahí va, ahí va. Lo vio, lo vio. Es agradable ver la torre 11 viva de nuevo. O sea, mi torre. ¿Ya es el informe de la noche? No, flaco, no lo hice todavía. ¿Podés cortarla? Será mejor que lo hagas entonces. Aquí en el lomba estás obligado a reportar cada noche antes de cerrar sesión. No quiero obsesionar a Hitch en tu primera noche. Ok, chat, pero ¿cómo veo la temperatura? ¿Cómo veo? Esto son 17. Ya sé. Weather condition. Number of hiker assisted 1. Reported by Jack Nelson. Ahora, me falta la temperatura y el weather condition. Alta bien la compu, amigo. Alta bien como si tuviera la compu. En serio, soy un drogadicto. Debe haber otro sensor. Esto no creo que sea. Esto es una brújula. ¿Está bien o no el clima, chat? Está como nubes. O sea, hay nubes. Pará, pará. ¿Y la temperatura cómo la veo, boludo? Cloud. Hay nubes. O sea, es cloud, es cloud, es cloud. O clear. Clear, clear. En realidad está clear. Ah, 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 ah. La temperatura 46 Fahrenheit. 46 Fahrenheit. 17. No. Clear. Numbers of hikers. Asisted 0. Jack Nelson. Zoom beat. James Garcia. Alex. Samsung. Charles Smith. ¿Recibes? Aquí mismo. Torre 11. Copiado. Creo que voy a conectarme por hoy. Ok. Bien. Que tengas una buena noche. Gracias. Que no te muerdan los insectos. Buenas noches, Connor. Lo hablamos mañana. Ok, chat. Gran primer noche acá, ¿no? ¿Puedo ir a dormir yo también? Vamos a dormir. No. 3 y 20 a M. No, no, no. 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 ¿Por qué esto arranca así? No se escucha nada. ¿Qué está pasando? Estática. ¿Connor? Tenía que ir al baño. ¡El baño! Me imagino que no hay que bajar para mear. Meo, desde acá arriba. Acá, en el lavamanos. Sacá el pit. ¿Abajo? Mi primera noche estar fuera de mi cabaña me da una sensación extraña. Espacio para orinar. ¿Puede mear desde acá? Nah. Es el mejor meo del mundo. Qué divertido, amigo. Qué suerte. Puedo mover el meo. ¡Puedo mover el piso! Gotti. ¿Puedo volver a dormir como una persona normal? Amigo, Gotti. Noche. Dos. Ah, bien. Pensé que se iba a levantar de nuevo a la madrugada. Ah, no. Ah, qué espectáculo. Permiso, me voy a tomar un mate. Buen día. Che, la puta madre que vale la pena estar vivo, ¿eh? Cafecito. Pajaritos. Me tomo el café de asorbos. Muy tranqui. No es que se lo tome de una, ¿entendés? Es un tipo que sabe disfrutar el momento. Para tomar foto, obvio. Nah. Qué mani... Nah, es espectacular, ¿eh? Me estoy tomando el café muy tranca, disfrutándolo. Torre 11, ¿me copias? Entendido, Connor. ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¿Qué? Ya nadie se molesta en adquirir un permiso de acampar estos días. ¿Ves el humo al norte donde estás? Error missing localization for line line 6668 in string. I bet you Spanish is... ¿Eh? Ah, sí, lo veo, lo veo. Lo vi. Sí, lo veo. Parece estar en el sector del sendero de Lazy. Que no es un sitio de acampado registrado. La gente así no se molesta en limpiar lo que ensucia. Y los riesgos de incendio son altos esta temporada. ¿Te importaría comprobarlo? De acuerdo. Me dirijo al norte, te informaré al respecto. Sí, ¿tienes algún otro detalle? ¿Es seguro? Es una gran pregunta, Jack. Sé precavido y lleva tus aerosol contra osos. Y deberías estar bien. De acuerdo. Me dirijo al norte, te informaré al respecto. ¿Tienes algún otro detalle? Me gusta, hay que preguntar todo. Sin información adicional por el momento. Solo sigue en el sendero de Lazy y mantén un ojo abierto en busca de signos de una fogata posibles peligrosos en el camino. De acuerdo. Me dirijo al norte, te informaré al respecto. Cambio y fuera. Ok. Cambio y fuera. Perfecto. Ok, chat, primera salida de la torre. Cosas muy importantes para llevar. Spray contra osos. Otra cosa importante para llevar. Linterna. Vamos. ¿No será mucha caminata esto? Parece, ¿no? Parece estar más lejos, boludo. Caution. Bear in Area. Ok. Área de osos, básicamente, ¿no? 8.37 pm. Mirá si yo no me llevo a mi linterna, pelotudos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese grito, boludo? No acampar, dice el cartel. Ok, llegué. Uy. Pará, ¿qué está pasando? Alguien está silbando. Jack, ¿estás bien? Me están asignando la vista de mi torre y gracias por la receta puede que esta noche la pruebe. Ah, le mandé las fotos, claro. Sabía que necesitaba pagar la fogata antes de rezar la torre, claro. Amigo, esa persona silbando ahí no me gustó para nada, ¿eh? Tuve que apagarlo. Busco agua. Ok. Ya está, ¿no? ¿Hay alguien caminando acá, amigo? 9.07 pm. ¿Hay alguien caminando en el bosque al lado mío siempre, boludo? Mientras regresaba caminando en mi torre a través de la oscuridad, no podía quitarme la sensación de que había estado terriblemente mal. Mi mente no podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido. Estoy bien, ¿no? Ah, ya estoy en mi torre. Quiero correr. ¿Por qué camino, amigo? Tengo que correr, boludo. Tengo que subir ya. No, 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 no. No me gustó para nada eso, ¿eh? Torre 12, ¿me copias? Fuerte y claro. Solo estaba cocinando algo caliente, pero bueno, primero, ¿cuál es tu situación? Hablar acerca del campamento. ¿Me estás tomando el pelo? Hijo de puta. Nunca aprenden. ¿A qué te refieres? Estoy cansado de estos bastardos. Es increíble. ¿Está sucediendo mucho? Tercer vez en este mes. ¿Mencionar el grito? Sí, le tengo que contar lo del grito. Ha sido un grito masculino. No, no, no fue un zorro, no fue un zorro. Claramente no fue un zorro. ¿Qué? Chat, contexto. Pónganse que todo esto es una historia real, ¿no? Porque es un tipo contándolo desde su pub. ¿Se han perdido niños en esa zona? ¿Qué tiene que ver eso con...? ¿Qué les ha sucedido a esos niños? No lo sabemos. La gente empezó a difundir rumores de que la zona podría estar habitada por algunas entidades. No, no. Es una locura, lo sé. Se podría pensar que estos rumores asustarían a la gente, pero aparentemente ha sido todo lo contrario. A veces solo desearía que fueran verdad. A menos ahora, ¿sabes por qué Mitch tuvo que...? Sí. Eso es inquietante. Chico nuevo, espero que no te creas esos rumores, o sí. No, no, definitivamente no. Ok. Bien. Va a llamar a la policía y avisar. Perfecto. Si lo encuentran, me agradezco personalmente de que nunca pongan pie en estos bosques otra vez. Manténme actualizado. Cambio y fuera. Los silbidos. ¿Qué son esos silbidos, amigo? Por cierto, mira lo que encontré en casa. Ah, no. Un cut pacta, marinara, saúl, pepperoni, muzzarela, cheese, dice, tomatos, intrusión, peralde, ingrita y cacerol. Bake at 440 degrees, bake for 35 minutes, enjoy. ¿Qué tengo que cocinarlo? Decime, por favor, que tengo que hacer la recetita. Che, hago el informe, chat. Hago el informe, ¿no? Para mí. Temperatura, 49,2. Viento. 17 de nuevo. Y afuera está... Nubladito. Temperature, 49,2. Windspeed, 17. Cloud. Numbers of hikers assisted. Esto no voy a poner nada porque no ayuda a nadie, en realidad, yo. Report, Ibai, creo. Jack Nelson. Bien. Che, necesito cocinar. Falta algo muy importante, chat. Pepperoni. Dice, tomato. Pepperoni. Qué gran noche. 35, 40 minutos. ¿Y qué hora es? 8.52. Bien, perfecto. Mientras puedo tomar algo, una cervecita. Chico nuevo, ¿estás ahí? Acabo de reportar sus traseros a las autoridades. Buen trabajo. Espero que puedan rastrearlos y ponernos en su lugar. Te diré algo. Creo que me iré a la cama ahora. Sé que ha sido un día duro, pero estás haciendo un trabajo excelente. Gracias, Connor. Torre 12, desconectándose. Buenas noches, Connor. Sé que había pasado algo, boludo. Me asustó. Qué agradable sonido, ¿no? Recorder el olor de queso fresco y chisporroteante. Me gustaba comer en la cama. ¿Pero te vas a llevar esta fuente de lasaña en la cama, gordo? Es un bajonero. No, mirá qué rico. Escuchá el ruido. La salsita, ¿ves? Escuchá. Ya estaba satisfecho. Y, pa, te comiste media lasaña, hermano. Está haciendo frío. Pensé en encender la estufa de leña. No. No hace tanto frío. ¿Y por qué no quemamos otra cosa, boludo? ¿Por qué no quemamos una silla? Bueno, vamos a buscar leña, boludo. ¿Qué va a pasar o no? Estoy buscando leña. ¿Qué pasó? ¿Te moviste, hijo de puta? Me escuchó y se movió el enfermo. Flashé, ¿no? Mal viajé, mal viajé. Mal viajé yo, mal viajé yo. Fue un mal viaje mío. Perdón. Uy. Siempre cerrar los tableros antes de irme a la cama. ¿Los tableros? Cerrar. Eso es. No me hagas salir. No me hagas salir. No me hagas salir. Me hizo salir, amigo. Ay, no pasó nada. ¿Me dejé un tablero? No. 2 y 27 M. ¿Otra vez? No. ¿Qué? ¿Qué es esa mierda, amigo? ¡Ay! Salí, salí, por favor. ¿Qué es? ¿Qué es? Tenía que hablar con Connor. Necesito hablarte, es urgente. ¡Hola! Hay algo afuera de mi puerta. ¿Y esto no puede esperar esta mañana? Mencioné el cráneo. Te diré algo nuevo. Probablemente es mejor hablar de estos chicos jugando. Sospecho que es lo que intentaron con Marley. No creo que sean chicos jugando. Estos niños pueden ser bastante creativos con estas bromas. Ven demasiadas películas de terror. Quizás pensaron que sería divertido. Se siente como algún ritual real. No nos dejemos llevar, chico nuevo. Estamos en el medio de la nada. De acuerdo. Esto es lo que haremos. Amirá a alguien a ver cómo estás mañana. Por lo tanto, solo bloquea la puerta, respira profundamente e intenta descansar un poco. No podemos hacer mucho en la oscuridad. Se hará de día antes de que te des cuenta. Lo que dijo Conan no tenía ningún sentido. No, yo lo vi bien. Pero no había mucho más que pudiera ser en la oscuridad. ¿Podemos seguir durmiendo? Amigo, ¿qué mierda era eso, boludo? Como un lobo, no sé. Night 3. Al día siguiente me desperté sin estar seguro de si la noche anterior era real o solo un sueño. Conan intentó razonarlo como una broma inofensiva de algunos niños. Pero hay algo en esa noche que simplemente sintió más oscuro. Hay algo extraño sucediendo en esos bosques. 8.34 pm. Ocupé la mayor parte de mis días en mantenimiento dentro y alrededor de la torre. O escaneando las necesidades de los árboles de mi alrededor. Mi paranoía por estos bosques creció después de la noche, lo que mantuvo muy alerta para continuar. No puedo hacer zoom out. Y no puedo moverme más de acá. Ah, lo estoy limpiando, mirá. ¡Eh! Este es mi dedo. ¿What? Ay. Necesito ayuda, por favor, que alguien responda. Hola, ¿hay alguien? ¿Puedo irme? Soy Jack, torre 11. Estoy perdido y estoy empezando a sentir pánico de verdad. Respira hondo. ¿Qué está pasando? Ok, salí a explorar el área y me perdí la noción del tiempo. Y ahora todo está oscuro y no puedo recordar el camino de regreso a mi camioneta. ¿Cuál es tu ubicación actual? Estoy en el medio de los árboles, en este camino alrededor de los árboles. Todo se ve diferente a la noche. Pensaba que disparando a algunas venganas podría atraer la atención de alguien, pero nadie ha venido aún. Todo lo que hice fue encender los árboles y hacer que todo luciera más aterrador. Solo quiero encontrar cómo salí de aquí. Puedo escribir tus alrededores. ¿Recuerdas algún punto de referencia hacia qué dirección estás mirando ahora mismo? Estoy caminando hacia el oeste ahora mismo porque recuerdo haber caminado al este cuando venía aquí. ¿Recuerdas algún punto de referencia? Un pequeño arroyo antes, claro, el del medio, ¿no? ¿Qué ves? Déjame ver el mapa y volver. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Eh? Él está mirando al... ...oeste. ¿Dónde está? ¿La torre 2? ¿Cuál es nuestra torre? ¿Dónde estamos? ¿Hola? ¿Aún estás ahí? Ambos caminos lucen muy similares. Solo estoy muy ansioso de cometer un error y alejarme del camino. Por favor, ayúdame. ¿Qué hago? Ah, esto es Torre 11. ¿Y él dónde está? ¿Qué lago? ¿Dónde está el lago? Otocomi Lake. No es ese lake, ¿no? Gold Lake. A la izquierda tiene que ir. Al arroyo. ¿Izquierda? Lo sabía. Se me hacía familiar. Tranqui, tranqui. Lo re sabemos. No podía confiarme con esta decisión. Tomar decisión en la oscuridad puede ser desafiante. Espero puedas volver al comienzo del sendero de forma segura. ¿Hola? ¿A qué te refieres? Te oigo. Oigo tus silbidos. No, no. No soy yo. Ese no soy yo. No abro, ¿no? Voy a abrir. Te odio. Te odio, Billy. La cantidad de veces que me asusté por vos, pelotú de mierda. Santo cielo, ¿qué te hizo tardar tanto tiempo allí? He estado golpeando la puerta por horas. Me han pedido que veas si estabas bien. Estaba existiendo un senderista perdido. A esta hora, que Dios sea piadoso. Da igual. Tengo tus suministros de torre. Aquí solo usualmente es lo esencial. Aquí tienes. Siento que voy a desmayarme si sigo sosteniendo esto un segundo más. Bueno, pará. Exagerado. Gracias, Billy. ¡Qué incómodo que sos! ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Eh? ¿Qué querés decir? Al norte. ¿Por qué estabas allí? Yo no andaría por ahí, colega. Me han pedido investigar el humo de una fogata. Oh, que Dios sea piade. Allá arriba hay cosas horribles, colega. Linces rojos y osos. Ve con cuidado, colega. Estos bosques no son normales y hay cosas por ahí a las que me encantaría tener un pedazo de ti. Sí mencioné que estarías bastante lejos como para recibir ayuda si algo sucediera. Este no es suficiente para mantenerme ocupado aquí. Totalmente. Es un trabajo ocupado. He estado oyendo que has estado un poco al límite. ¿Todo bien? Solo estoy acostumbrado a un nuevo entorno. Mencioná el cráneo. ¿Le cuento? Le voy a contar, le voy a contar. Porque él sabe. Silencio. Silencio. Dale, pelotudo. Oh, que Dios sea piade. ¿Tomaste una foto antes de limpiarlo? No. ¿Qué? ¿Sabes que es mejor no pensar estas cosas, colega? Además no podemos hacer nada sin la evidencia. De cualquier forma, se está haciendo tarde. Mejor me voy huyendo. Solo sigo vigilando. Que Dios sea piade. Que Dios sea piade. ¿Y qué hay acá? A ver, chat. Tenía tanta hambre que no podía dormir a la cama sin comer antes. Ok, pero ¿qué son mis suministros? ¿Y qué como? Cualquier cosa, ¿no? Ah, mirá lo que tengo. ¿Pero la voy a comer fría? Sí, sí, sí. Ya fue de bajón ahí nomás. La comida estaba fría. Sos pelotudo. La quise meter al horno y no me dejó. Boludo. Al micro... No, pero todos sabemos que no se puede meter eso al microondas. Un re hambre. Oh, cada vez que me siento acá a comer posta me da hambre, ¿eh? Realmente me da hambre. No cené nada yo. No almorcé tampoco. Mirá, mirá. El informe, chat. 56,6. Epa. Viento. 24 knots. Ah, y afuera está un poco cloudy, ¿no? Es como que hay nubes. No, está un poco despejado, pero no está clear. O sea, no está despejado full. Vamos. Service reporting. Me olvide de todo. 56. 6. Windspeed. 24. Perfecto. Cloud. Ok. Numbers. Hybrid resistance 1. Jack Nelson. No estaba segura de haber puesto las condiciones climáticas correctas. Clear. Wine. Bueno, era wine. No me digas que hace frío. ¿Por qué no hace tanto frío? Bueno, chat, voy a buscar leña y si escucho un silbido, prefiero morirme de frío. ¿Qué estás haciendo aquí? No hay necesidad de alarmarse. Soy un operario. Solo estaba haciendo una rutina de mantenimiento en la torre de radio allá. Ah, casi me asusto, boludo. Pensé en saludar al chico nuevo del que todos están hablando. ¿Cómo te llamas? Los nombres pueden ser engañosos. Llámame Silas. Un gusto conocerte. ¿Y habitualmente trabajas hasta tan tarde? Cada domingo solo estoy tratando de mantener las líneas de comunicación abiertas. Tenemos asegurarnos que el mensaje correcto llegue a los lugares correctos. ¿No te parece? Correcto. Confiamos en la información sobre avistamientos de incendios. Estoy de acuerdo. El riesgo de incendio es alto esta temporada. Absolutamente. Pero algunos incendios están destinados a arder y ninguna cantidad de prevención puede detenerlos. ¿Eh? ¿A qué te refieres? La naturaleza tiene sus propios planes. Algunas cosas no pueden ser controladas. No importa cuánto lo intentemos. Amigo, ¿ustedes entienden de que esto le pasó posta al chabón que fue a buscar leña y apareció un pelado diciéndole todo esto? Y a veces los desastres solo son otra forma de limpieza. Una forma que la tierra se purifique a sí misma. Debo regresar a la torre ahora. No, le voy a preguntar, te veré por ahí porque siento que si no se va a enojar. Que tengas buenas noches, Jack. Espero que duermas bien. Pero recuerda. Pero recuerda qué. Ay, no. La curiosidad puede llevar a lugares a los que prefieres no ir. Adiós, Jack. El chico me dio las vibras más espeluznantes. Pero mirá dónde se va caminando, amigo. Ni siquiera camina por un camino. ¡Pinchó! ¿Cómo sabe tu nombre? Porque dijo que estaban hablando de mí todos porque soy muy fachero y tipo muy talentoso. Veo el humo saliendo de tu torre. No me digas que no estás ahí. Chico nuevo. ¿Estás ahí? Aquí mismo. Fuerte y claro. Estoy intentando encontrarte por un rato. ¿Dónde has estado? Bajá a buscar leña. Me encontré con Silas bajando la escalera. Ay, a ver si le digo esto. Es obvio que no lo va a conocer, amigo. Es obvio la concha de su madre. ¿Te encontraste con quién? El sujeto que se ocupa del mantenimiento de aquella torre de radio. Ah, es obvio que va a decir que no labura. Ay, era obvio, amigo. La tenía que ver venir antes yo. Sobre lo de ayer, ¿a qué te refieres? Ahora me estás tomando el pelo. ¿A qué te refieres? Aquella torre de radio ha estado fuera de servicio por siglos. Fue cruzada hace años luego de un rayo frío. Ah, frío. Sus sistemas y el costo de reparación se consideró demasiado alto. Su fecha de reparación fue pospuesta hasta la próxima gran financiación, la cual no será pronto según Mitch. Entonces, ¿a quién acaba de hablarle? Claro, amigo, ¿qué es ese tipo? Mira, si lo que estás diciendo es cierto, podría ser otro de esos matones haciéndote bromas. Ah, bueno. Él sabía mi nombre, ¿es verdad? ¿Piensas que estás escuchando? No lo sé. Claro, está prohibido el fracaso como el personal, pero el loco estaba así. O toma una foto. Seguro. Buenas noches, cambie fuera. ¿Qué está pasando, amigo? Me voy a dormir, ¿no? Chau. Bien. ¿A qué hora me levantás? ¿A qué hora me levantás? ¿A las 5 de la mañana o no? 5 y 22. ¿Ah? Mi inquietud crecía cada día que pasaba. Entonces, cuando me despedí esa noche, pensé que sería solo un cambio de ambiente al que necesitaba acostumbrarme. La extrañeza que había visto hasta ahora en esos bosques no era suficiente para causar alarma. Sin embargo, eso cambiaría pronto. Dos noches después. Ah, raining day. I love it. ¿Tienes un minuto? Seguro. Buenas noticias. Acabo de enterarme desde el cuartel central. Dicen que tenemos una nueva actualización del sistema en el ordenador. Epa. Actualización de seguridad importante. Gracias por hacérmelo saber. ¿Cómo actualizo el ordenador? Toda esta tecnología nueva no es lo mío realmente. Estos computadores probablemente van a tomar todos nuestros trabajos en un día. Y. Por ahora, usa la consola para ejecutar la nueva actualización del sistema. Estoy seguro de que un joven como tú podría. Gracias, lo tengo. Ok, chicos. Es mi momento. Listo para hacer help. ¿Por qué sabías? Yo lo puse trolleando. Ok. 1, 4, 5, 6. Ok, shit. Shit. No. Es innecesario. Se fue la luz. La con... Vamos a buscar a prender el generador, ¿no? Y esto le pasó a un tipo, claro. Es que yo cuando estoy jugando y me asusto y veo cosas es porque yo estoy flasheando de que un tipo vivió esto, ¿entendés? Tenía muchas ganas de dormir antes de subir. Te odio. Vale. ¿Qué pasó? Ah, una semana después. El tiempo pasaba volando. El generador de Connor estaba en mantenimiento, lo que significaba que tenía que cubrir su aire durante los dos días. Cuando no había incendios, lo único que hacía era ver a Connor dos veces al día. Podría haber sido las únicas veces que hablé y cuando hablaba conmigo mismo. Y claro, está solo. Dos treinta y cuatro AM. Perfecto. Sé que es tarde, pero querrás ver esto, Jack. 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 Te necesito despierto. ¿Me copias? Aquí mismo. Te diré algo. No tengo la energía para hacer esto ahora. ¿Qué ha pasado? Estuve rompiéndome el trasero aquí trabajando en ese viejo generador de porquería. Y ahora veo esto. No. Parece estar en tu sector. ¿Puedes ver el campamento de tu ubicación? Son las dos y media de la mañana. Ay, me asusté. ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está el humo? ¿Puedo ver este humo? What the fuck? No. No. No, no. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Goti! 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 del terror que desesperación que me agarra amigo